buenos días a todas este buenos días cómo están el día de hoy este será el último blog último vídeo blog para ustedes en que pues estamos sin mi esposo porque ya llega ya llega así que obviamente que bueno es del día que lo estoy grabando hoy y ustedes este pueden esperar un vídeo este mucho mucho más pronto tal vez este mañana o pasado mañana así que estén pendientes mis hermosas pero aún no está aquí con nosotros estoy en el cuarto de bombón pero me acaba de meter acá porque la voy al despertar como que me quedó en otra hora voy a tratar de arreglarme no saben que voy a tratar de más o menos arreglarme no traigo maquillaje el día de hoy bueno porque apenas es la mañanita me acabo de también de despertar pero no voy a arreglar mucho no me voy a arreglar mucho nomás este cambiarme esto que traigo cambiarme esto que traigo puesto así que miren ya venimos acá más o menos miren bombón que hice como que nosotros este anduviernos estilo matching verdad pero pues no tenemos tanto tan similar este vamos a lavar el carro a limpiarlo de adentro ahorita que no hace mucho calor son las nueve de la mañana y pues ya estamos este listos o me porqué acá el día de hoy así que ya estamos acá en el car wash este de hecho ya como se puede decir ya lave el carro bueno no la la ve yo sino que ya lo metimos por el car wash ahora lo voy a aspirar como solía hacer antes un lente está más oscuro creo que el otro porque le tocó más sola acá pero sí este aquí miren traigo menos de nenes hoy que estamos en tarjet ahorita si ya limpia el carro estás todo aspirado y ahora nada más al rato llegando a la casa verdad este la grande la casa le voy a pasar estas este toallitas de armado y si y eso nada más pero quiero venir a bien quiero acá para agarrarle hasta unas liguitas a mi bombón y unos ganchos porque me llegó más ropa ayer y este también tengo un montón de trajes de baños que me ha mandado cap sí y la verdad que no he tenido este a dónde ponerlos porque pues no tengo espacio y pues todos los ganchos los estaba ocupando pues con ropa verdad así que necesitamos ganchos así que voy a traer ganchos acá este ganchos hairspray me hace falta un hairspray para ese día que venga jordan y también unas liguitas para mi bombón porque le voy a hacer su cabellito también ese día no han visto mis nenes pero miren así los cargo más o menos como este el mismo estilo como el mismo como color citó de ver así que vamos acá que andaba buscando este hombre si es rojo porque eso es el color más o menos este de los vestidos que voy a usar bueno ya me decidí por uno y cambié de opinión del que según tenía yo listo para mí pero este sí obviamente va a ser uno de esos y bueno no encuentro no encuentra tiene tiempo que lo encuentro y bueno pues chicas ya llegamos a la casa rato les voy a mostrar lo que pues traje de la tienda encontré unas cuantas otras encontré otras cuantas cositas verdad que pues no iba buscando pero me gustaron y dije ok tal vez y luego como eran me gustar más y me gustaron y estaban súper baratas en la sección de cinco dólares y menos así que por eso es que las agarré saben que así se me olvidó mis ganchos y según yo iba por eso y se me olvidaron los ganchos ahí que está haciendo el nene a ver miren qué está haciendo el nene ahí nomás anda le voy a cerrar los cuartos y el baño y todo así que aquí andan mis nenes miren eso es lo que les dije que más o menos andan matching no quítale eso con eso más para allá porque no quiero que el nene lo agarre les estaba enseñando las fotos no vio dame eso está viendo la televisión nada más está tomando fotos así que buenos días estamos al día siguiente ya saben que les empecé a grabar este ayer y si lo que hicimos ayer fue nada más lavar el carro limpiar todo verdad eso ahorita voy a ir a un mandado bueno me voy a hacer un poco poner uñas porque estos son mis uñas ahorita ahí anda bebé jordan con un calcetín y también voy a hacer un pedicure porque pues si me hace falta aquí está mi mamá este le avisé hace dos semanas verdad porque me estoy preparando ya saben para que este me cuida mis mieles un rato cayó y este aquí anda bombón citó de azúcar aquí anda bombón van a ver televisión ok así que ya este voy a ir me traje a bombón no quería venir así que anda un poquito a este molesta pero sí este pero si este ya nos vamos a así que vamos a ir este a lo que vamos a poner mis uñas y mis pies bonitos así que por fin terminamos ay dios mío este ya es bien tarde y estas son mis uñas así que si estas son mis uñas no las puedan ver muy bien ahorita pero estas son mis uñas no sé si la puedan ver bien ahorita pero si estas son mis uñas creo que esa es mi mamá a estar preocupada porque ya es tiempo ay ay bueno ay ok pero si mis amigas hermosas este estoy muy contenta porque ya tengo mis uñas hechas este quería yo hacérmelas como rojas por el vestido pero nada más va a ser un día que voy a tener un vestido rojo no va a ser este todo el tiempo así que hambre da si más hambre da ah bueno pues ya les había dicho que ya venía yo en camino y miren baby jordan tiene hambre tiene hambre y vamos a pensar a ver qué comemos porque tengo mucha tenemos bombón que tiene ice cream pero me viene corriendo la mejor de las contadas que vamos a pasar para que vayamos todos mejor porque no no va a ser que no voy a saber qué quieren no voy a saber qué ice cream quieren preguntar y ver la foto o traen algo con un popote no deje lo trae bien no no o sea todo tira trae un sello para que no lo así que ordené es la hamburguesa ok porque cada una es diferente o estas son de ustedes entonces y como siempre las papitas eh a ver si es una cheeseburger i got cheese and me mi dejo ah No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. estilo 4 de julio, ya sabemos que estamos este, el tiempo de 4 de julio se aproxima y se acerca así que es por eso que agarré estas decoraciones voy a aprovechar porque pues él es del ejército, así que va como con el tema de bienvenida a casa, verdad y también me compré un dry shampoo porque ya no me quiero lavar el cabello todo el tiempo, verdad más liguitas para mi chiquita también unas baterías que voy a necesitar y ocupar para estas lucecitas porque también son inspiradas del 4 de julio y necesitan baterías para encenderse y este aquí me dice home, sweet home dulce, hogar hogar, dulce, hogar y como les digo todo es como inspirado en 4 de julio para este decoraciones, a ver como le hago, verdad ustedes van a ver en el vlog como lo voy a hacer este, se los voy a grabar en el mismo vlog de la bienvenida y también agarré estas que son este, negras y también este, compré un mousse este es el mousse de herbal essence porque ese es el mousse que no sé si ese traía yo hoy, no, no traía yo no, el de el que utilicé fue este que no utilicé otro también que es de argan que era de este esta marca creo que es moroccan, algo así y este es un hairspray para el cabello si, eso es todo como ven las lucecitas y todo eso lo de acá este, pues ya saben que mi esposo no ha estado con nosotros por, hacía falta este como body wash para él y bueno pues este le compré varios como detallitos pequeños para este Jordan así que a él le encantan los chivos y a él como es capricornio no sé, le gustan los goats así que le voy a este poner su goat que se lo agarré para navidad y esta es la bolsita que voy a estar utilizando también esto son unos este tokens se puede decir y son muy interesantes yo sé que le van a encantar a él y si esto pues obviamente no se los voy a mostrar y también esto este es el más chistoso no sé si se los muestre yo se los mostraré bueno pues no se los voy a mostrar este al menos que él quiera mostrar dárselo se los muestra a él pero sí tiene una frase chistosa así que bueno que no se los voy a mostrar y viene esta esta es una camisa nada más que le ordené que tiene esta frase así se las voy a mostrar dice I'm Jordan doing Jordan things soy Jordan haciendo cosas de Jordan así que es una una camisita nada más es una camisa es una camisa es una playera es una playera súper súper simple nada más nada más para que pues este son detallitos ¿verdad? y también aquí aquí empezando su tarjeta de débito si su tarjeta de débito ¿verdad? porque pues la va a tener que usar él de aquí en adelante y sí eso es básicamente todo para este mi esposo y lo voy a ya voy a como les digo voy a arreglar todo esto nada más son unos detallitos quise encontrar este otro tipo de color de papel pero no encontré así que nada más este esto sé que él va a estar súper contento de recibir estas cositas ¿verdad? especialmente la que es este chistosa y también va a estar mi suegra aquí ese día pero sí esto es para este es este es el regalo que tengo preparada para mi esposo este es el regalo pequeño el regalo grande soy yo pero sí voy a continuar este vlog mañana así que como les digo va a ser un vlog de tres días ¿verdad? de tres días para ustedes porque quiero que sea algo larguito y este porque sí porque yo no sé ni qué grabar amigos o sea estoy como entre las nubes y estoy todo preparando pero sí el video donde voy a estar decorando obviamente que va a ser en cámara rápida y este donde vamos a estar reuniéndonos va a ser el mismo vlog así que estén pendiente porque este es el vlog que sigue este bueno como les dije estamos al día siguiente ahorita voy ahora sí ahora sí derechito vamos primero al car al car wash porque este ya saben mi esposo ya va a llegar y solamente tengo hoy y mañana para lavarlo ¿verdad? así que tenemos que lavarlo porque qué tal si ese día este cualquier cosa queremos salir a comer o no sé o al día siguiente obviamente que lo va a tener que manejar así ya no tenga ese pendiente vamos ahora sí ya estoy poniendo este baby en su sillita voy a turn a la cámara voy a turn a la cámara así que ya estamos en el car wash el día de hoy ya no son bien no me peiné todo el día y es que también ya tomamos nuestra siesta este ya tomamos también nuestra siesta y sí ahora sí el primer baño de la troca desde que se fue mi esposo ya ya baby le dio miedo con este se dio miedo es ok pati ahí está bomboncito contigo mi hijo ay poquita ya 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 qué hermoso cabello tiene mi bombón esto ok y que más ok ponlo ahí ponlo en tu cart ahí miren estos son bizcochos cupcakes qué vas a querer eso es lo único no 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 hay solo cookies aquí ok ok dónde los cookies oh oreos no 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 vamos a ver después te diré te diré ¿sabes cuando preguntamos a la persona donde no no cuál no esos no esos son los contratos aquí alguien los puso acá ahí deja eso sí aquí mira aquí están ven ruffles ¿dónde están los ruffles? mira aquí no 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 espérate oh no demasiado ¿puedes taparlo ahora? vamos no 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 bueno pues hermosas este ya los voy a terminar el vlog no sé parece que no estuvo para nada de largo pero sí este de todos modos no se preocupen verdad este llenen otros videos ya próximamente este es el último vlog que me ven este bueno obviamente que va a haber otros videos donde voy a salir sentada que no va a salir Jordan en verdad pero a lo que me refiero este es el último vlog que estoy así sin mi esposo y sí ya vamos a estar todos completos en el próximo vlog así que espero que estén pendientes las quiero mucho muchísimas gracias ahorita ya mandé a todos mis hijos a dormir hice el ejercicio me bañé y ahora voy a editar este vlog para tenerlo lista porque como digo mañana este voy a empezar a grabar pero eso va a ser parte de la bienvenida de mi esposo verdad y sí este gracias nuevamente las veo hasta el próximo video adiós hey, now look into my eyes you can use them as a mirror baby you're my ticket to paradise hey, now everything's alright we've been longing for each other and it feels like I'm on cloud now